Cuéntame, queríamos hablar del procedimiento que acabamos de hacer hace cuatro días. Primero, háblame un poquito de usted y cómo me encontró a mí, y dame un poquito de historia. Bueno, doctor González, de verdad que estas coincidencias de Dios, ¿no? Tenía pues un dedo en gatillo, que se le denomina así tradicionalmente. Yo soy muy cuidadoso con el tema de las intervenciones quirúrgicas. Debería decir que nunca he sido intervenido quirúrgicamente. Y bueno, lo logré ver a usted y su técnica a través de YouTube. Y bueno, maravillosamente pedí una cita. El equipo que usted tiene, que forma una gran familia, inmediatamente dispuso que me pudiera ver. Y bueno, tanto su equipo como su persona, debo que agradecerle mucho. Porque no es que solamente uno puede decir que son tres cosas. Primero, un tema de tecnología de punta que usted tiene aquí, llámelo eco, llámelo ultrasonido, de primera avanzada. Segundo, una técnica propia que usted ha podido haber desarrollado durante muchos años. Pero lo más importante, lo que es el calor humano para poder llevar a cabo estas cosas, ¿no? No es un paciente, es un ser humano. Y de verdad que debo agradecerle, doctor, todo el tiempo que ha dispuesto usted y su equipo. El dedo quedó maravilloso, sin ningún tipo de sutura, algo de verdad cero invasivo. Y bueno, yo le recomiendo a todo el que tenga un problema de esta naturaleza, igual el que tenga un problema de orden deportivo, el doctor es la nueva cara de lo que son estas posibilidades de hacer lo imposible, desde el punto de vista médico, lo menor e invasivo. Así que, doctor, gracias por todo su tiempo y a todo su equipo. La verdad que muchísimas gracias. Él es muy, muy hombo, como se dice, porque este hombre es un decano, un abogado de muchos años, de allá de Venezuela. Él viajó de Venezuela para vernos, ayudaba mucho a muchos otros abogados y otros estudiantes en su carrera. Eso para nosotros ha sido siempre un placer tener profesionales y personas que ayudan a otras personas también. Bien. La operación fue hace cuatro o cinco días. Ya él se va ahora para Orlando, va a seguir disfrutando sus vacaciones aquí en los Estados Unidos. Estamos muy orgullosos y muy agradecidos de que ponga su confianza en nosotros. Gracias. Doctor, gracias. Y a todo su equipo. Gracias. Muy amable. Gracias.